Curso de Psicología para la Autorealización Preguntas y Respuestas Pregunta Respecto a esto que has explicado, hay cosas que no me han quedado claras. Respecto al trabajo con el personaje, con el yo idea, yo tenía el concepto de que más bien el trabajo consistía en una mirada simple, sin interpretar, simplemente observar pero sin buscar deducciones ni ideas. Y por otra parte lo que has dicho tú parece que es buscar concretamente, interpretarlo. Respuesta No interpretarlo, sino utilizar la mente investigadora para ayudarte a ir entendiendo y esto es, como si dijéramos, otro aspecto distinto del mirar. El mirar es una constante, pero además es útil ayudarse de una especie de encuesta. De investigación Cuando me sale el enfado, por ejemplo, realmente, ¿por qué me he enfadado? Esto se puede hacer formulándolo con palabras o sin formularlo. Pero hay aquí una actitud de descubrir qué es lo que está detrás del enfado. También lo podría descubrir mirando, pero de momento, como que estamos tratando de seguir la pista a alguien, puede ser más rápido planteárselo como pregunta concreta. Respuesta Puede ser de ayuda Pregunta ¿Esa mirada tiene que ser de cosas concretas, vulgares? Respuesta Lo que para ti tenga más valor. Pregunta ¿Pueden ser tonterías? Respuesta Pueden ser tonterías que para ti no serán tonterías. Si son tonterías, ya no son el yo ideal. Puede ser, qué sé yo, que llegue a tener la mejor colección de sellos del mundo o de cuadros o de ceniceros, lo que sea. Lo que para ti sea realmente lo más deseable. No se debe hacer esto con cosas sin valor. Es para trabajarlo con lo que para uno es más fundamental, más importante de todo. Pregunta Si se va a los tres factores fundamentales, o sea que se va a imaginar situaciones máximas de los tres niveles, ya vuelva... Respuesta No, vuelva no, no funciona. Ya te entiendo, ya, pero no funciona. No funciona la mayoría de gente. En cambio lo que uno está sintiendo en aquel momento, aquello funciona, porque está en activo. Es una conciencia actual que se tiene de lo que se desea. Y eso es lo que puede ser transformado. Eso es lo que es inmediatamente actualizable. En cambio, las personas no pueden ser conscientes de lo que están deseando en el fondo, en todos los aspectos. Pregunta Pero, este ejemplo que has puesto de la colección de sellos, no acabo de imaginarme que una colección de sellos pueda ser... Respuesta Yo tampoco, pero puede haber personas para que en eso sea el non plus ultra del sentido de su existencia. Pregunta ¿En el sentido de felicidad? Respuesta Claro, claro De felicidad El sentido de su existencia Parece mentira, pero es así Y no solo de sellos Pueden ser objetos raros Cada cual tiene su modo Y no hay que poner limitaciones de que solo se pueden desear cualidades excelsas, ¿no? La persona está deseando unas cosas porque a través de ellas espera sentirse de un modo Siempre, sea lo que sea lo que uno desea, está deseando su propia realidad y plenitud, pero si no utiliza aquel modo, es incapaz de evocarlo. Por lo tanto, debemos utilizar ese soporte para actualizar la conciencia de plenitud y luego soltar el soporte. Pregunta Toda idea El trabajo consiste esencialmente no en pretender cambiar, salir o eliminar, sino en darse cuenta y crecer más y más en este darse cuenta. Pregunta Pregunta ¿Y la actitud a tomar frente a otra persona? ¿Cuál es? ¿No reaccionar como personaje? Respuesta Cuando estás con otra persona, procura comportarte lo mejor que puedas dentro de los límites de tu personaje, pero nada más. No hay que pretender cambiar nada. Es un trabajo de maduración. Y todo trabajo de maduración, si se quiere acelerar, si se quiere obligar, lo que se hace es impedir la maduración. Por eso, hay que tomarlo con mucha calma, tener mucha paciencia. Saber que el trabajo consiste en darse más cuenta y vivir más libremente, más gozosamente, incluso dentro de las limitaciones. Entonces verás que uno se va dando cuenta, porque si no, si uno lo que quiere es cambiar y conseguir eso o lo otro, se está creando un super personaje. Es el sé perfecto y un llegar a ser superpuesto al modelo antiguo. Pregunta ¿Dijiste antes que cuando veías una cosa, por ejemplo, el enfado, primero debías mirarlo y luego preguntar por qué venía eso? A mí me ocurre que si me pregunto el por qué, rápidamente mi mente me da una razón o varias. Entonces, ¿no me puedo engañar? Respuesta Sí Pregunta ¿Y qué se hace? ¿Seguir mirando? Respuesta Claro, mirar esa razón que te da la mente para discernir si es correcto o no lo es. Se trata de aprender. Es igual que cuando hablas con una persona que enseguida responde cosas. ¿Verdad que tú aprendes a estar atenta para ver si lo que dices suena verdadero o no? Pues igual contigo misma. Todo esto no se consigue ni en un día ni en una semana. Si hubiéramos vivido más conscientemente, pues sí. Pero como cada uno ha vivido como ha podido. Todo eso está por hacer. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia y muy buen humor. Lo digo porque con el trabajo mucha gente se pone en serios y en plan de autoridad. Y no, no, buen humor y calma, que ya es mucho saber que se está en el camino y que se está trabajando no en un círculo cerrado, sino tomando conciencia que permitirá descubrir lo auténtico. Mucha paciencia con uno mismo.